Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a ver cómo definir un modelo de datos para una tienda sencillita. Imagínate que te viene un cliente y te dice que necesita un sitio de comercio. Un sitio de comercio muy sencillito para poder manejar productos, categorías, pedidos, líneas de pedidos, métodos de pago de los clientes, a sus clientes, etc. Así que lo que vamos a tener en este caso, y lo vamos a ver más adelante en un diagrama, van a ser los usuarios de Laravel que ya nos ofrece por defecto, que van a ser nuestros clientes, métodos de pago, un cliente puede tener muchos métodos de pago, y además vamos a definir un método de pago preferido para cada cliente. Esto lo vamos a hacer con una clave foránea, una foreign key, que va a permitir valores nulos. Después vamos a tener productos, y cada producto puede tener muchas categorías, y cada categoría puede pertenecer a muchos productos, así que tenemos una relación de muchos a muchos que vamos a manejar a través de una tabla pivote. Después tendremos pedidos, y cada pedido tendrá muchas líneas de pedido, estará compuesto por muchas líneas de pedido. Así que un usuario tendrá muchos métodos de pago, tendrá muchos pedidos, y podrá acceder también a sus líneas de pedido. Por lo tanto, vamos a empezar a gestionar este sistema, que es muy sencillito, pero nos va a ir ayudando a entender cómo definir todos estos modelos de datos para más adelante ir complicándolo todo un poco más. Ya tengo aquí el modelo, el esquema, tienda simple, le he llamado así, no me he complicado demasiado. En el archivo .em tengo la conexión ya configurada, tienda simple, con esta base de datos. Fíjate que el modelo está completamente vacío, no tenemos nada, que es como empezamos en el vídeo anterior, del esquema anterior, donde definíamos un blog. Y lo primero que vamos a hacer, en un terminal situado dentro de nuestro proyecto, que yo ya lo he creado, un proyecto con Laravel, llamado tienda simple, no tiene nada, ni autenticación ni nada, es crear el modelo Payment Method. Bien, le podemos llamar en inglés o en español, yo lo voy a escribir todo en inglés, pero perfectamente le puede llamar método de pago, lo puede llamar como tú prefieras. Vamos a crear también una migración asociada y una factoría. Ejecutamos y nos dice que ya tenemos esta información disponible. La información que nosotros vamos a estar definiendo, vamos a buscar Create Payment Methods y aquí tenemos la migración. La información que nosotros vamos a definir en el nivel de esta tabla no va a ser toda la información completa, porque imagínate, cada método de pago de cada plataforma puede variar. Podemos tener métodos de pago, por ejemplo, para trabajar con PayPal y podemos tener métodos de pago para trabajar también con tarjetas de crédito. Entonces, no siempre vamos a guardar la misma información. Nosotros vamos a hacer un esquema más conceptual, que no algo más profundo. Y la idea es entender cómo podemos establecer todas las relaciones. Aquí lo que vamos a hacer es definir Table, un Signed Big Integer, y definimos en este caso el User I, como ya sabemos. Y además definimos esta columna con una columna que va a ser una clave foránea, y vamos a decir que va a referenciar al ID en la tabla de Users. Esto ya lo conocemos de sobra porque lo vimos en el vídeo anterior. Como dato adicional, le vamos a añadir simplemente un String, donde vamos a decir que va a ser el nombre y le podemos poner un comentario que después saldrá en nuestra base de datos. Esto siempre es útil para que los usuarios que vengan después a trabajar con nuestra base de datos sepan qué hace cada columna. En este caso le podemos decir nombre del método de pago. Por ejemplo, así de simple. Con esto, una vez se cree la tabla, se va a crear también con un comentario que es de cualquier DBMS, cualquier usuario va a poder revisar. Bien, entonces tenemos la tabla Payment Methods, que va a tener un campo de incremental, va a tener una foreign key, que sería el User ID, y va a tener también el nombre de este método de pago. No vamos a ejecutar la migración todavía, sino que vamos a crear otra nueva. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. phpArtisan.makeMigration y vamos a añadir una columna a la tabla de Users. AddPaymentMethodColumn toUsersTable. Y le decimos que la tabla que vamos a querer utilizar va a ser la tabla de usuarios. Esto no va a crear una migración para crear una tabla, sino que va a crear una migración para utilizar una tabla existente. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ir de nuevo a las migraciones. Cerramos y buscamos, mejor dicho, AddPaymentMethodColumn toUsersTable. Y si venimos aquí, podemos ver que ya no estamos utilizando el método Create, sino que estamos utilizando el método Table, y lo estamos utilizando contra la tabla de Users, porque es el flag que hemos utilizado. Si venimos al terminal de nuevo, veremos que el flag que hemos utilizado, aquí arriba lo tenemos, es Table, y lo hemos dicho que el valor es Users. Con eso conseguimos que se cree el esquema de este tipo, y aquí, en el método Down, que se cree exactamente igual. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Table, y vamos a decir, un Sinec Big Integer Payment Method ID. Este sería el método de pago preferido del usuario, bien, el que va a tener por defecto. Y después, pues como siempre hacemos, ForAim Payment Method ID, y decimos que hace References ID en la tabla Payment Methods. Bien, por si fuera poco, también vamos a definir aquí que esta columna puede ser nula. Vamos a definirlo con un label. ¿Por qué? Porque un usuario no tiene por qué tener un método de pago preferido. Quizás se acaba de registrar y no tiene ninguna columna, ningún método de pago todavía. Entonces, no podemos hacer que este valor ya tenga predeterminado por defecto. Así que lo dejamos así, y lo dejamos como nulo. Lo que tenemos que hacer ahora es, en el método Down, eliminar esta columna si existe. Para eliminar, en este caso, una clave foránea, lo que tenemos que hacer es decir, mejor dicho, ejecutar el método DropForAim, y primero le tenemos que pasar el nombre de la tabla afectada. En este caso, el nombre de la tabla donde están las relaciones Payment Methods. Así que le pasamos Payment Methods, y después le pasamos el nombre de la columna que es la ForAim, que sería Payment Method ID. Finalmente le pasamos ForAim, y con eso, a continuación, podemos eliminar la columna tal y como la hemos llamado, Payment Method ID. Con esto, si venimos al terminal y ejecutamos el comando phpArtisanMigrateFresh con el flag Seed, veremos que todo se ejecuta correctamente, lo podemos volver a ejecutar, y todo está funcionando perfectamente. Si venimos a nuestro esquema y lo actualizamos, veremos que ahora tenemos Users y Payment Methods. Si lo mostramos en el diagrama, vamos a subirlo, podemos ver que ya está establecida la relación. Aquí tenemos la columna Payment Method ID, que es una foreign key, que está apuntando a la columna ID de la tabla Payment Methods. Y además tenemos aquí el User ID para decirle que un usuario puede tener muchos métodos de pago. Por lo tanto, esta relación y la alteración de la tabla de usuarios ya la tenemos completa. Ahora vamos a continuar por el modelo Product. Bien, es el primero que tenemos que definir ahora para seguir las relaciones con la secuencia correcta y no tener ningún problema. Así que ejecutamos el comando phpArtisanMigrateModel para crear el modelo Product con la migración y la factoría. Volvemos a nuestro proyecto y buscamos en este caso Create Products Table. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser decir, por ejemplo, Table String y podríamos definir el nombre y le podríamos añadir también un índice. Los índices, por si no los conoces, son muy útiles para cuando vamos a realizar búsquedas por alguna columna más adelante y queremos que esa columna trabaje de una forma más eficiente. Bien, son cosas complejas de bases de datos, no son cosas tan sencillas porque no es añadir un índice y ya está. Si nos ponemos a añadir índices, al final lo que vamos a conseguir es todo lo contrario. Los índices tienen que estar bien puestos, bien configurados, bien probados y con la base de datos bien optimizada para que todo funcione. Podemos crear índices simples, índices compuestos, podemos hacer las cosas de muchas formas, pero no vamos a entrar en todo eso ahora sino que nos vamos a centrar en la definición de la tabla de productos. Vamos a tener en este caso el nombre y vamos a tener, por ejemplo, de tipo flotante el price, el precio, donde le podemos decir, por ejemplo, el total y el número de decimales, bien, que podemos albergar para esta columna. ¿Qué más datos le podríamos añadir? Bueno, si quisiéramos le podríamos añadir una columna, por ejemplo, con la imagen o cualquier otra cosa, pero realmente no es necesaria. Con el nombre del producto y el precio del producto deberíamos tener suficiente. Por lo tanto, podemos limpiar y ahora en lugar de ser product, vamos a definir el modelo category, bien, ejecutamos y una vez se ha creado vamos a buscar create categories table y esta tabla todavía va a ser más sencilla. string y vamos a decir que va a ser name y le vamos a decir que queremos que sea unique, bien. Podríamos hacer lo mismo también con products, decirle que el nombre, por ejemplo, va a ser unique, si queremos, para que este campo sea único, no se repita. Esto ya completamente opcional. Bien, entonces ya tenemos la tabla de productos y también la tabla de categorías. Con esto, si venimos al terminal y ejecutamos de nuevo el comando phpartisanmigrate fresh con el flag sit, ahora no nos hace falta porque no estamos insertando datos, simplemente esto, veremos que ya tenemos todas estas tablas y si volvemos al diagrama, vamos a actualizar nuestra base de datos, aquí tenemos categorías y tenemos productos. Vamos a mostrarlo aquí y aquí tenemos todas las relaciones. Bien, seguimos con usuarios y con métodos de pago pero no tenemos relacionados ni los productos ni las categorías. Esto lo vamos a relacionar ahora mismo haciendo uso de una tabla que va a ser una tabla pivote. ¿Cómo se definen las tablas pivote en Laravel? Bueno, tenemos que hacer lo siguiente, phpartisan, makeMigration, no tenemos que definir un modelo, simplemente una migración. Y vamos a decir create category product table. Bien, date cuenta que estamos creando una tabla que se va a llamar category product. Bien, la idea es que sea el singular en orden alfabético de los dos modelos. Entonces, primero category porque empieza por c, después product porque empieza por p y utilizamos el singular de cada uno de los modelos. Esto va a crear una migración, vamos a ejecutar y vamos a buscar esta migración en nuestro ID. Vamos a decir create category product. Aquí lo tenemos. Bien, y aquí tenemos el esquema que va a crear una tabla category product. estas tablas escritas así Eloquent automáticamente la va a reconocer cuando establezcamos las relaciones correctamente a través de los modelos. Así que vamos a eliminar esto de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Con esto lo único que hacemos es definir dos claves foráneas. Una que sería el category ID que va a hacer una referencia a la columna ID en la tabla de categories y una columna que va a ser el product ID que va a hacer una referencia a la columna ID en la tabla de products. Bien, así que simplemente tendríamos dos columnas. Por hacer esto si volvemos al terminal y ejecutamos el comando para restaurar otra vez la base de datos y volvemos al DBMS vamos a actualizar vamos a seleccionar también ahora esta tabla y como puedes ver ya aparece aquí las tablas que teníamos con las relaciones de momento no aparece la tabla nueva y vamos a seleccionarla y ahora de momento no aparece porque el ID le cuesta cuando actualizas el diagrama y seleccionas una nueva tabla pero ahora sí que aparece y aquí tenemos esa relación bien que es la que estábamos mencionando una relación de muchos a muchos donde seguimos teniendo usuarios y métodos de pago independientemente y además tenemos ahora productos y categorías y la tabla pivote que hace una relación diciendo que bueno que un producto puede tener muchas categorías y una categoría también puede estar relacionada con muchos productos por lo tanto guardamos aquí la información y es una forma por ejemplo de manejar categorías de manejar tags y de manejar toda esta información que se reutiliza muy a menudo bien así que ya tendríamos esta tabla también ¿qué es lo que nos falta ahora? bueno volvemos al terminal y ahora vamos a definir el modelo order bien primero tenemos que definir el modelo order porque la tabla orderline mejor dicho el modelo orderline va a tener una foreign key contra order y además también tendrá una foreign key contra product así que es la última tabla que tenemos que crear la tabla o el modelo orderline ejecutamos este comando para crear la tabla de pedidos y nos venimos a nuestro ID vamos a cerrar y buscamos create order stable y justamente aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno tenemos que utilizar aquí un signet big integer para decir que cada pedido va a pertenecer siempre a un usuario utilizamos una foreign que va a ser el user ID y hacemos la referencia a la columna ID en la tabla de users bien ¿qué más va a tener un pedido? bueno al pedido si queremos le podemos meter directamente el dato calculado del total del pedido bien esto es una buena idea porque así ya tenemos el total calculado y no vamos a tener que recorrer luego todas las líneas de pedido para calcular esta información sino que automáticamente lo vamos a tener aquí como un dato calculado siempre los datos calculados son buena idea porque así evitamos tener que hacer consultas adicionales y tener que complicarnos la vida para sacar la información además aquí por ejemplo podríamos añadir una cosa nueva que sería un campo de tipo enum un enumerable si no lo conoces este por ejemplo le podríamos llamar status y al status le podemos pasar primero tenemos que decir el nombre de la columna a un enum que sería status y luego los valores que vayamos a poder tener por ejemplo pending el pedido está en estado pendiente o completed y además le tenemos que decir un valor por defecto y el valor por defecto le vamos a decir que va a ser pending por si acaso ¿qué significa esto? que cuando se cree esta tabla va a crear una columna de tipo enum llamada status que va a aceptar únicamente los valores de pending y de completed no le vamos a poder insertar otro tipo de datos simplemente estos dos tipos de datos y además cuando se cree un registro en esta tabla por defecto va a ser pending si nosotros insertamos este registro y le pasamos a esta columna status completed entonces automáticamente va a guardar el valor completed una recomendación que yo hago para manejar este tipo de datos bueno es venir al modelo order y definir aquí una constante que sería por ejemplo pending y le podemos decir que va a ser con el valor pending y aquí otra constante que va a ser completed y le decimos que va a ser con el mismo valor ¿si? de esta forma ahora podemos acceder desde aquí y decir que queremos utilizar el modelo order utilizamos pending y utilizamos también el modelo order y utilizamos completed podemos bajar esto de aquí para que se vea mejor y por defecto decimos que vamos a utilizar el valor por defecto pending bien podemos también importar para reemplazar el valor y aquí hacemos el import automáticamente del modelo up order y lo tenemos aquí esto es una muy buena idea porque más adelante si tienes que hacer cualquier comprobación siempre vas a acceder a este valor y una vez modifiques el valor de la constante pending del modelo order o de la constante completed vamos a recurrir a este valor y no va a afectar que tengamos strings en nuestra aplicación una muy mala práctica y es un consejo que te doy después de muchos años de programar y de hacer aplicaciones siempre parametriza todos los valores de tus variables bien así que con esto tendríamos ya la tabla de pedidos podemos venir al terminal ejecutamos el comando php artisan migrate fresh ya tenemos aquí las tablas y tendríamos que tener también la nueva tabla la tabla de orders aquí la tenemos y si venimos a ver el diagrama vamos a visualizarlo esta tabla de pedidos no tiene ninguna cosa especial pero fíjate que tiene el enum bueno tiene la relación con los usuarios conforme un usuario puede tener muchos pedidos pero fíjate que tiene el enum que acepta los valores pending y completed así que ya tendríamos esta información y lo que nos falta ahora es las líneas de pedido así que volvemos de nuevo al terminal y creamos el modelo order line bien van a ser las líneas de pedidos de cada uno de los pedidos ejecutamos y aquí nos vamos a quedar con esta foreign key porque nos va a resultar muy útil y este valor de aquí también lo podríamos utilizar si quisiéramos no es completamente necesario pero sería una buena idea y vamos a buscar create order lines table aquí las tenemos y lo primero que vamos a hacer es añadir los campos que hemos cogido porque si queremos acceder a las líneas de pedido del usuario y no queremos acceder al pedido podemos guardar aquí el user id quizás no es la mejor opción quizás la mejor opción directamente es acceder al pedido pero si en algún momento por el motivo que sea queremos acceder por ejemplo a las líneas de pedido de un determinado usuario podríamos acceder sin tener que tener la relación por medio del pedido yo igualmente voy a acceder directamente utilizando la tabla de de pedidos que creo que es la mejor forma y vamos a guardar aquí el order id bien para saber esta línea de pedido a qué pedido pertenece ¿qué más vamos a tener? podríamos calcular si quisiéramos también el total de esta línea de pedido ¿por qué digo esto? porque bueno una línea de pedido está compuesta por otra cosa que sería el product id el id del producto así que product id cogemos esta forain y la pasamos contra la tabla de products bien ya que podemos hacer un pedido de por ejemplo si estamos comprando ropa de dos pantalones y tres camisetas entonces tendríamos para el pedido 1 del producto camiseta que sería el id 1 y aquí pondríamos la cantidad table podríamos poner un número por ejemplo un tin integer y diríamos qti que sería la cantidad bien y podríamos decir por defecto por ejemplo 1 así que en esta ocasión si cogiéramos podríamos saber de una forma muy sencilla el número de productos que se han solicitado en esta línea de pedido número de productos por este producto y podríamos calcular también el total pero para evitar tener que hacer cálculos añadimos una columna automáticamente que sería el total y en el momento de hacer la inserción vamos a coger el producto donde tendremos el precio lo multiplicaríamos por la cantidad y guardaríamos aquí ese valor bien así ya tendríamos también calculado el total en cada línea de pedido para nuestra línea de pedido si volvemos al terminal y ejecutamos de nuevo para crear la base de datos ahora sí que tendríamos mucha más información vamos a refrescar y vamos a mostrar el diagrama lo que nos interesa ahora es ver las órdenes y las order lines los pedidos y las líneas de pedido además la relación con los productos podemos ver que un pedido tendrá muchas líneas de pedido y cada una de las líneas de pedido siempre va a estar relacionada con un producto bien aquí podríamos tener el producto con ID1 con la cantidad 10 y aquí tendríamos el campo calculado lo mismo tendríamos aquí donde tendríamos el total el propietario del pedido y el estado de este pedido por lo tanto con este diagrama ya tendríamos todo lo que necesitamos para poder acceder a la información ahora tendríamos que hacer la configuración en los modelos de Eloquen así que vamos a ello vamos a empezar por el user por ejemplo bien vamos a definir el modelo user para ver todo lo que puede necesitar el usuario que tiene el usuario bien el usuario tiene public function payment methods bien tiene muchos métodos de pago y eso lo vamos a hacer haciendo un return de this has many payment method class bien con esto ya sabemos que un usuario puede tener muchos métodos de pago además vamos a hacerlo también en el singular payment method y le vamos a decir belongs to payment method que vamos a conseguir con este método de aquí con este método lo que conseguimos es coger el método de pago preferido del usuario y con este conseguimos todos los métodos de pago utilizamos belongs to porque dentro de la tabla users tenemos una columna si hacemos memoria que es la tabla payment method id así que podemos acceder con belongs to y automáticamente va a buscar esta relación ¿si? ¿qué más va a tener un usuario? bueno un usuario también va a tener orders va a tener muchos pedidos así que podemos ir directamente contra el modelo order y sacar todos los pedidos que pueda tener en el usuario por lo tanto ya tenemos mucha información ahora vamos a coger este trocito de código de aquí y nos vamos a ir en este caso al modelo payment method vamos a definir aquí como ya hacíamos anteriormente guarded con el id y vamos a decir que el user va a ser this belongs to user class si venimos a la base de datos y miramos la tabla de payment methods veremos que tenemos un user id porque un usuario puede tener muchos métodos de pago así que de esta forma conseguimos una vez accedemos a un método de pago quien es el autor de este método de pago bien el propietario del método de pago bien así ya habríamos terminado con el usuario y con la tabla de métodos de pago ¿qué tenemos que hacer ahora? bien ahora tendríamos que ir a la tabla de products al modelo product aquí lo tenemos guarded hacemos igual que siempre el id ¿y qué vamos a tener? bueno un método de un producto lo que tiene es una relación de muchos o muchos con las categorías así que public function categories lo nombramos en plural porque un producto puede tener muchas categorías si hacemos un return de this y utilizamos una relación que no habíamos utilizado belongs to many category class esto lo que va a hacer es mirar cuando utilizamos belongs to many va a ir a buscar una tabla que se tiene que llamar category en singular guión bajo nombre del modelo product y cuando la encuentre va a ir a buscar la información y no tenemos que hacer nada nos tenemos que olvidar bien además de hacer esto aquí en el modelo product nos tenemos que ir ahora al modelo category vamos a definir también guarded id y ahora en lugar de en el modelo category utilizar categories vamos a utilizar products y vamos a decir que belongs to many product class es decir lo que hacemos en el modelo A lo tenemos que hacer a la inversa en el modelo B si aquí en category utilizamos products en products tenemos que utilizar categories es así de plano no tenemos que saber nada más porque lo que se va a encargar de todo después al momento de acceder a la información lo único que tenemos que saber es los métodos que tenemos que utilizar en este caso los métodos son el método belongs to many que son las relaciones muchos a muchos con esto podríamos cerrar estos dos modelos y ahora nos vamos a ir al modelo order donde tenemos estas dos constantes que ya definimos anteriormente vamos a definir también guarded id y vamos a empezar por poner aquí por ejemplo user quien es el autor y vamos a decir que utilizamos belongs to contra el modelo user bien así que ya sabemos que un pedido va a pertenecer a un usuario que más podemos hacer public function order lines bien y hacemos un return de this has many order line class con esto le estamos diciendo también al modelo order que un pedido estará compuesto por muchas líneas de pedido bien así que además de que un pedido pertenezca a un usuario también va a tener muchas líneas de pedido y ahora que es lo que nos falta bueno lo que nos falta es venir al modelo order line vamos a entrar aquí y vamos a definir las relaciones que son muy sencillas public function y aquí tenemos que saber a qué pedido pertenece esta línea de pedido return this belongs to order class bien así que de esta forma sabemos que esta línea de pedido pertenece a este pedido pero además como también tenemos una foreign que es el producto y queremos saber qué productos hay en este qué producto mejor dicho hay en esta línea de pedido vamos a decir que aquí también queremos tener un belongs to a product porque si revisamos la tabla de order line veremos que tenemos aparte del order ID también tenemos el product ID por lo tanto queremos acceder al modelo product para saber qué producto está guardado en esta línea de pedido y ahora sí ya tendríamos toda la información completamente relacionada tendríamos la base de datos definida y nuestro trabajo estaría hecho en el vídeo anterior vimos también cómo crear las factorías utilizarlas cómo cargar información a través de los seeds cómo trabajar con las rutas y todo esto y todo esto está bien pero realmente no es la meta de esta serie de vídeos sino que es aprender a definir los modelos de datos para acceder a la información ahora es exactamente igual que antes tenemos que buscar por ejemplo el modelo order y cargar todas las líneas de pedido por ejemplo así que haríamos order with order lines get y así obtendríamos para ese pedido todas las líneas de pedido y tendríamos toda la información y la estaríamos pidiendo de una forma completamente óptima bien así que lo vamos a dejar aquí ya hemos visto cómo definir este modelo de datos que no es demasiado complejo pero bueno estoy seguro de que cuando empiezas aprender a definir estas relaciones y hacer las cosas bien que es lo más importante siempre puede ser de ayuda así que nada espero que te haya gustado que te sea de mucha ayuda y seguimos con esta serie de vídeos donde vamos a seguir trabajando para cada vez más definir modelos de datos más complejos pero sin pasarnos y siempre siguiendo una pauta escalable un saludo vamos a ver vamos a ver